Estaba gestionando héroes. Ah bueno, si sabes eso. Vale, parece que esto puede salir bien. Bien, bien, bien. Pues... Lo mío también va bien. Yo he podido matar a mis dos héroes en el senado, que es lo que quería. Exactamente lo que me ha pasado. Sube por dios, sube. Menos seis, bueno. Poco a poco. A ver, os voy a contar una cosa. Vengo aquí a limpiaros. Os moréis por ahí. Os hago así un bloqueo. Vale. Y aparte también os ataco por aire. ¿Por qué está haciendo? Ah, por los piratas. Finalmente. Vale. Eso está. Aquí tengo otro nuevo sistema. Tengo el problema. Tengo el problema de que no encuentro nada de adamantio por ningún lado, tío. Adamanio. Sí. ¿Qué tal? Pues eso es lo que me está frenando todo. El adamantio. Tenía un objetivo que no se había conseguido a tiempo por culpa de eso. Estoy pensando que voy a revisar los sistemas estos. Si me das población, yo te doy adamantio. Nice try. ¿Es verdad? Sí, te acuerdo. Coloniza el sistema de mierda. Dámelo. Me lleva a la población. Y te va a guardar. No se me llevan. No te preocupes. A ver si es que me estoy preocupado. Vale. Debería poder con estos ya, ¿verdad? Bueno, sí. Sí. Esto es cálido. Cálido. Va con esto. Ahí este otro. En estériles. Este es maravillosamente estéril. Así que te puedo exponer eso. Aquí tengo otro estéril. Pero además es frío y necesito de eso. Y aquí tengo otro estéril, pero también es frío. El frío. El frío estaría... El frío... Un poco personal. Un poco personal. No entiendo, no entiendo como estoy perdiendo tantísimo persona de golpe, ¿por qué? No entiendo, no entiendo como estoy perdiendo tantísimo persona de golpe, ¿por qué? No son todas las opciones. ¡Hostia! Mira tú, no sabía esto, si estás dentro de tu burbuja de influencia, recuperas flotas aunque no estés orbitando un planeta tuyo. Es sistema tuyo. No te das cojones, Fabi Loli. Te da un 5%, ¿puedes ser? No sé. No sé. Yo estoy ganando uno con dos cash. Es una barbaridad. Vale, entonces yo me dejo, joder. ¿Es que no? Vale, es que está muy guay, pero que me hace falta. No, estaba viniendo a por esto. Estoy de quinto en generador de polvo. Bueno, está bien, ¿no? No, es una vergüenza. Yo te digo yo que yo no creo que esté en ningún ranking de eso directamente. Ah, joder, con los fallos, ¿eh? Que asco, no veo lo que me dan las tecnologías. Dime el nombre y te digo. Este, si te voy diciendo uno a uno. No, no te preocupes. O sea, para siempre, como se... Se mejora esto, esto... No sé que es lo fácil. De lo que quiero. ¿Qué es? Ah, cierto. Ah, no, 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 no. No, porque... Esta me hace falta, si o si, mantenerla. Dicho lo cual... ¿Vamos? ¿Vamos? Aleluja Ostras, una historia de facción que me desbloquea leyes La flota distante rastras muy bien, tú Osea, la tienes en Caliza, acaba de salir de ahí Que si la tengo, ¿qué? Que si la acabas de sacar de Caliza No, la tengo atacando los piratas Ah, entonces tienen dos La voy a poner Es que hay por aquí Vale, ya basta, voy a checar ya de un mes Ahí cae Eso, eso es lo que he tenido por ahí Vale Vale Y... ¿Esto cómo va? Está en la ruina ya Vale, y esta está ahí que casi, casi Ah, yo tenía que acelerar Lo haré Lo haré Lo haré ¡Gracias! 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 ¡Vale! Y esto está como gasto ¡Vale! Esto va por ahí bien ¡Ah, bueno! ¡Sacadim! ¡Vale! ¡Sacadim! Esto está bloqueado Esto está bloqueado porque es la capital Aquí otra la es bloqueada ¡Vale! ¿Cuánto? Me sobran 10 solo ¡Vale! ¿Ahora qué? Si me pillo uno de estos dos o más Anomalía 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 ¡Valea! ¡Pss! ¡Ah, qué diamante! ¡Vale! ¡Vale! Con esto tengo ¡Vale! ¡Vale! Eh... No sé cuánto me va a costar eso No tengo eso ¡Vale! 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 Ya está en total ¡Vale! ¡Vale! Y aquí son cuatro ¡Vale! 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 Vale! ¡Vale! 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 ¿Y por qué no me sale? ¿No es este? Sí. ¿Y por qué no me sale? Podría ser por los 60 pero... ¿Y por qué no me sale? 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 Bien, bien, bien. Bueno, tengo un limpiador por aquí que está medio bien. Pero lo que necesito... Es que solo hay dos. No sé cómo voy a hacer esto. 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 ¿Todo bien? ¿A qué le dices? ¿A ti? ¿A qué le dices? Ah, sí, 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 sí. No, estoy viendo... Estoy viendo cómo pasarle... por la ciudad de este señor. Eh, si vienes ahí... Ya tardéis, no vale nada. Venga, vale. Tienes así que no estaré de todo. Está a punto de llegar. Es que debería de ir contra la Academia. Porque es lo natural para mí ahora mismo. Pero tengo miedo cagarla. Hombre, no es una cosa así de... Ah, venga, vamos. La respetito. Sí, la respeto. Bueno, el tema es que... O voy por ahí... O... No hay... No hay zona ya para expandirme. No hay tema. Y necesito expandirme ya. Literalmente. Ahora mismo, es que... Si no fueras tú, estaría yendo por ti. Te creo. Me da mucho por culo. Me da mucho por culo. No hay... Como hacemos esto. Me da esto. Tengo un forza. Bueno, realmente ahora mismo no hubieses venido por mí porque tengo la frota de Xander. No, vale mi solo. Con sus... 21.000 de potencia. Gente simpática, desde luego. No hay... Sin duda. Vamos congelar a ver que vas a prelada. Más dos... A ver... Tengo que pensar... Ahora mismo muy bien cuál va a ser mi siguiente movimiento. Podría de irme por aquí o por aquí. No hay nada más. Tengo que hacer algo mejor a los semigramos. Estuvo un poco igual. Bueno, estoy seguro que tengo una guerra antes que me va a ver. Siéntate a tomar mis... Vamos a ver. Ha elegido... ¿Quién estaba aquí, chico? Sí, pero tengo unos dos pornos. ¿Pero ya que...? ¿Pero ya que...? ¿No? ¡Joder! Vale, pues nada. Un poco ya... Aquí, rápidamente. No sé qué es, que estoy... modificando. Vale. Son... cuatro. Muy bien. Bien. Más. Sin embargo, estos son... Que la cera más es onda. Estos son... dos. Vale. Mejor este. Tiene que hacer esto, por ejemplo. No. Tiene que hacer esto, por ejemplo. Yo que sé. Vale. 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 Si. Vale. Vale. Número. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! poco. Y aquí, va a ser absolutamente sábado. ¿Qué con la resta? ¿La fuerza resta? ¿No? Sí, pero no. ¿Qué tal hagan susto ahora? ¿Están vivos, eh? Mmm, así como que no. Perdón, había silenciado el micro sin darme cuenta. Vale, vale. Te he aprovechado que chica el dust. Eh, de dust estoy ganando a 500 por turno. Ah, vale. Que no me está resolviendo nada. Mierda. Salté algo que no tenía que haber saltado. Bueno. Vale, vale. Bueno, algo te está resolviendo. Era... Era el de la exploradora de abajo. Así que... Sí... Está todo correcto. Ahí estamos. ¿Qué pasó? Hola, Karim. Me lo voy a quedar solo porque queden cuadriles, eh. Uff. Un olor. Un olor. Vale. Hacemos un turno más y lo tengo que dejar, vale. Ah, vale. Ah, vale. Tiene falla. We say this rarely. It is an honor to speak with you. I am always pleased to have contact... Votas, pero ya está ahí en fin. Votas para aquí. La placa de Alex Pannaud Let's go to work. ¿Qué pasó? Oh, God, gracias. Qu Qu ya estoy en el duro proceso de terraformar joder qué rápido vas vamos a ver de la población que más que a 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 Tienes que irme mandando comida. Buah, si tienes que irme mandando comida, adiós. Eh, vale. No hay que relajar esos pinzas. Puso la sopa y la pana. Vale. Yo creo que tengo todo listo. Avisa cuando... Vale, si, un momento. Cuando tengas tú lo tuyo. Y... Y pasas, y pasas. Y pasamos. Esto está... Acelerado, si. Me quedaba acelerado. Ostras, que bonito. Por fin algo positivo, coño. Hola. Tú, tú, tú. Sí. Vale, ya puedes guardar. Vale, un segundo. Termino de revisar un par de cosas. Esto está... Terriblemente lento. Vale. Vale. Y eso está creciendo, así que tendré que en algún momento... Cogerme... Uno de estos. Guau. Guau. Igual no es una opción. Seis cuarenta. Seis cuarenta. Seis cuarenta. El resto son inhospitos, así que... Sí. Vale. Aquí. Aquí, correcto. Tengo que ajustar cosas también. En el vídeo. Mmm... Enfertil. 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 Pasa pa' aquí. Y vuestros pa' acá. Vale. Guardo. Un segundo. Opa, esta partida. Está jodida, para mí. Jodida, ¿por qué? Porque no puedo avanzar. Bueno. Porque por un lado estás tú. Y por otro lado está la academia. O sea, se me han puesto... ¿Cuántos sistemas tienes? Eh... Todo igual. Yo tengo seis, y asimilé solo una facción menor. Yo tengo ocho. Y... Si vas a victoria... ¿A victoria? Sí. En la parte de conquista... Estoy buscando la victoria. Estoy buscando la victoria. Estoy buscando la victoria. F1, segunda pestaña. F1... Ah, sí. Vale. En conquista, ¿cuántas menores asimiladas te parecen? Eh... El careto ahí de orco. Ah, dos. Vale. ¿Y en sistemas te pone...? ¿El número de planetas? No, el de arriba, el de sistemas. Ah, ah, ocho. Pues joder, si estás mejor que yo, ¿de qué protestas? Y estoy el primero en supremacía, en puntuación... ¿En puntuación? Yo en puntuación estoy quinto. ¿Por qué me sale...? ¿Por qué me sale en puntuación el primero? Porque tienes 719. ¡Hostia! Sí que estoy arriba. Si es que te quejas de vicio. Si es que te quejas de vicio. Venga, hasta otra. Venga, chao. Muy bien. ¡Buah! Tenía ya un cacharrón de estos. Muy bien, joder. No se ha perdido. ¿Cómo? ¿Por qué? Seguramente alguien te robó algo. Vale, el problema en este... Es que solo se ha perdido. Ah, no. No es. Máximo 3 por entonces, ¿no? Ah, no venga. Pues... Entonces... Sí. El problema es hasta... No. El problema es hasta... No. ¿Quién fue ganado aquí? Cochís. Bueno, venga. No hay algún shock que hay. Vale. Pues... Y aquí estoy haciéndolo. Correcto. Vale. Eh... Lo dicho. Alguno de los sistemas que te ofrecí... Te llamaba. Sí, ya te dije. Cualquiera de los dos está bien. Cualquiera de los dos. Pues yo creo que te voy a pasar Cetus. Porque por esa rama... Yo creo que puedes hacer cosas. Lo que pasa es que tienes que saltar primero a... Bueno. O al sur... O a un sistema de los... De los... De los... Eh... El verdadero problema... Es... Eh... Llegar... Necesito... Terrestre. Terrestre. ¿Cómo que terrestre? ¿Colonizar terrestre? ¿Colonizar terrestre? No, el otro. ¿Qué, qué, qué, qué coño? Colonizar terrestre. No puedo... No puedo colonizar terrestre. ¿Por qué? Ah... Ah... No, no. Sí que puedo. Pero no me está dejando. Esto va a ser... Que tengo... Alguna historia con los Riftborn. Un pasto ahí. De caballeros. Alguna cosa debo tener... Y no sé qué es. Pues... ¿Qué usas tú? Que a lo mejor me están impidiendo... No, pero no está dentro de su influencia tampoco. De hecho tiene una mierda de influencia. Entonces... ¿Por qué no puedo? Hombre, te podría ofrecer... No da tanta comida y tanta ciencia. O sea, tanta industria como otros. Pero son cuatro sistemas. O sea, cuatro planetas. Cuatro planetas. Y está conectado... A... La rama sur. Directamente. Sin tener que andar haciendo gitanadas. Kiris. No lo veo. Ya, ya sé que no lo ves. Eh... Te podría dar colonizado... ¿Cuál puedo colonizar? ¡Arcóndame! Dame cualquier idea de esos. Si es que el problema es que todo lo que tengo alrededor... Lo tengo colonizado. Uy, mira. Igual hay una pirata destrozada. No te va a gustar esto. Pero eso lo puedo colonizar este otro. ¿Tú puedes colonizar Ártico? Lo puedo colonizar cualquiera cosa. Ah. Tengo la mierda... Soy ecologista, eh. Chaval. Vale. Pues... Si esperas... Dos... Turnos o tres... Te lo paso. Vale. Puedo esperar. No sé por qué estará así... Te falta pasar a ti, eh. Sí, no. Estoy mirando... Una cosa. Tengo una flota... La menteó, la verdad. Bueno, es todo lo que tengo aquí. Esto es algo que hay que ponerlo. No sé. No sé por qué tengo la fotografía. Pero bueno, esto es algo que me guste. Esto es algo que se ve. No hay nada en esta situación que me gusta. No te presas demasiado. La amistad es algo pura, ¿no? ¿Quiénes son estos pavos? Ah, la Osea, Karim, venga. Vale, retirada. A ver si va al sur. No, no va al sur. Mierda. Y esta nada está lleno muy alto. Vale, luego esta. Vale, porque estaba pillando, pero si ahora es por aquí. No te preocupes, acabo de encontrar a quien matar. Vale. Por ahora. Vale, a este le quedan nueve turnos. Tienen abriga, que cabrones. Bueno, bueno, nosotros estamos pasando por todas esas cosas. Vale, el sistema natal de ellos, de la Academia quiero decir, es Pollux. Y yo en Pollux no estoy viendo nada. Que puede ser que me falte visión, pero... ¿Pero de qué me van a mí a Pollux? Si luego viene... Iskander y dice... ¡Hey! ¿Sabes qué? Bueno, cuando vaya, cuando vaya te vas de ahí. ¿Pero qué más da? Te sacas un logro además. ¿Por invadirlo? Por conquistarlo, invadirlo, no recuerdo bien cuál de los dos eran. Pero eso, eso, eso no me va a llevar el turno, eh. Y me enfrento yo directamente con ellos, ¿sabes? O no me compensa. ¿Puedo intentar esto? O sea, yo ya sé que tú quieres que me vea hostias por ahí y que te dejes tranquilo. Que va. Tranquilo. Vale, voy a hacer primero... No puedo forzar que vaya a través, ¿no? No. Y si no me arriesgo a perder la puerta trasera. Pero bueno, pues tienes que beber. Y si no... Puedo hacer una muy larga y ya está. Siempre quiero un poco tener otro para tener unos de velocidad. No vale. ¿Y este dónde es? Virius... ¿Quién está Virius? ¿A quién conoces de jackearme? ¿Virius o yo? Ah... Vale. Pues eso no me rindan mucho. Si me quieres jackear... 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 Te jackeo... Te jackeo... El problema es... Que has dejado... Un nombre sin cambiar. Y dije... Es un nombre demasiado normal para ser de Tannis. Hay varios, eh. Pero bueno... El cambio es... Hombre... Así no te confundes... Vale... Estos son Botjani... Pero yo quiero ir a los piratas... Ahora bien... ¿Cuánto me queda? Diez turnos aún... Vale, perfecto... Puedo matar a los piratas... Tarde un poco en llegar... Pero bueno... Me encontraron los Botjani... Por cierto... Si... Si... Me encontraré con los... Con los otros... Gente sin marcha... ¿Con los qué? Con los... Eh... Una academia... Que sabemos que voy a intentar destruir ahora mismo... Son buena gente... Lo eran... Vale... Eh... Aquí quería ver... Campos de asteroides y estrellas en colapso... Vale... Esto es agujero negro... Esto es nebulosa... Y esto... Vuelve a ser nebulosa... Y... Ya está... No hay espaciales... No tengo ninguno de los que me envuelvan... Vale... Pues nada... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dices? ¿Me atacaste? Ah, es verdad... Esto tiene mucho... No hay nada en esta situación... Que me gusta... Vuestra frota era un problema... Y vimos muchos más problemas en el mapa... Jajaja... Qué joder... Ah... Creo que ya todos tienen nombres evitrificosas... Ah, no... Ahí no creo... Vale... Ahí no creo... Pero bueno, da igual... Necesitaba... Claro, pero no puedo... Porque me falta... Polvit... Ok... Me falta polvo aquí... No... Tanis... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaba construyendo eso... Joder... Oh... La verdad es que me da una pena... Uy... Me atacan los... ¿Cómo? Me traté de cerrar sin Spic... Me están atacando un Spic... Estaba... Uh... A ver... Me quitaste ese... Y este es el que requiero sí o sí... Vale... Es decir que... Me están asaliando... Me están asaliando esos putos... Bueno... Asaliadme... Ah... Yo estoy mastigando un montón de estos... Pero no puedo hacer gran cosa como ellos... Ay, qué liada... Tanis... Qué liada... Porque no tengo... Los recursos que haría... No tengo los recursos que haría... A ver... No... No hay rival... Las naves estas... Claro... Es que tengo unas naves de mierda... Esas caras como son... Esto es 4 y esto es 3... Pero con más 25 por ciento... No... Se los mejor así... Pues fuc, porque con esto no voy a llegar muy lejos, nada, luego así sin más. Y esos son piratillas dando por culo, vale. Puedo hacer leva... Me están asediando, sí. Me están asediando, sí. Pero que no soy lúdico. ¿Cómo está de población? Estaba a tope. No, no estaba a tope, lo que pasa es que no creo que estoy asediado. Vale. Y si hago leva, me decrece. Pues... Protejo el sistema... Lo mejora mucho. ¡Ah! Me falta una nave, ¿dónde está la otra nave? No había como... aparte de los transportes había otra nave que llegara alto. Sí... No, o sea, la última es el transporte. No hay otro más... Ah, pues... Vaya. Ok. Ah, la clase de guardián... Pensaba que había un tanque. Creo que no. Esto no lo puedo hacer y tampoco tengo esto. Es que... Vale. Claro, los mercenarios no me van a valer para defender por tierra. Tengo una milicia de mierda. Y así son las cosas y así se las hemos contado. Vale. Y... Calabela, calabela. Hanus, hanus. Tal, tal, tal. Colonizar tóxico. Vale. Y... Y aquí pillo el tóxico porque me da mucho polvo. Correcto. 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 Ahora, aquí. Ingres. Eso. Está algo, host. Y tarda poco, además. Vale. Lo rozamos. Entonces, imagino que eso tendrá también aquí. ¿Qué? Y así es. Pa-pa-pa-pam. No, 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 no. Ay... Qué carayada. Qué carayada. Vale. Entonces... ¿Quieres o no quieres sistemas guays? Sí, sí, sí. O sea, quiero todo lo que sea crecer muy bien. Lo que pasa es que ahora, si no me tenía que liar a la hostia. Es que sí. Sí. Quiero... ¿Qué quieres? A cambio. Tranquilo, tranquilo. Creo que te hackeo, eh. Como te enfocas tú, te hackeo, eh. ¿Qué me danes? Vale. A ver qué te parece. Venga, va. Me va a dar click. Nice. ¿Dónde está eso? Pues... En la parte del anillo sub. Ah, ya lo he visto. Ah, ya no es al sur, es al norte todavía. A ver si es más grande de lo que pensaba. Vale, Defu, pero valdrá. Y esto lo voy a tener que coger entonces. Dos tornos, un tema. ¿Puedo llegar alguna nave mía hasta allí? Para mandar... Comida. No creo que no. Voy a intentarlo. A ver. Vale, parece que sí. No creo que llegue ni nada. Hombre, Defu, unos tienen colapso. Yo qué sé. Por mandar algo. Por qué dirán. Si consigues llevarte bien con los Heysho, deberías poder llegar sin problemas. ¿De Heysho? ¿Dónde están los Heysho? Pues... Ah, son los verdes. A ver. Los verdes calentos. No, lo siento, pero mi objetivo es comer. O sea, yo no voy pacifista. He ido pacifista al principio, pero ya no. No. Comprendo, comprando...